¡Suscríbete! Hoy vamos a ver cómo se puede hacer un recinto con tres paredes. Agregamos una cámara en traveling y luces para que sigan el recorrido. En las clásicas vistas de 3D Max elegimos la vista desde arriba y desde objetos elegimos pared. La extendemos. Después vamos a ver desde la vista perspectiva que la extrusión es automática. Se levanta la primer pared y luego la clonamos dos veces. Tenemos tres paredes. Aquí vemos la construcción desde la vista perspectiva. Luego en crear elegimos shape y elegimos línea suave. La extendemos de este modo dado que la línea va a ser la trayectoria que vamos a crear a continuación. Luego en crear elegimos una cámara libre. Vamos a motion y elegimos clickear trayectoria. En trayectoria elegimos el botón convert from y clickeamos sobre la línea para elegirla como trayectoria de la cámara. Después con la tecla N activamos la animación y vamos corrigiendo las curvas que efectúa la cámara. Trabajo que debemos hacer con mucha paciencia. Después recalamos el tiempo, le asignamos 300 puntos. Aclaramos que puntos en 3D Max es considerado como pulsos que no son segundos. Pero tenemos la seguridad que 300 pulsos o 300 puntos equivalen a 16 segundos. Movemos los keyframes extendiendo en toda la línea de tiempo para ralentizar la animación. Luego vamos a crear elegimos dentro del estándar de las luces de 3D Studio Max el tipo de luz omnidireccional. Vamos a motion y también le asignamos la línea como trayectoria de la luz. Ahora veremos que cámara y luz tienen una misma trayectoria. ¡Suscríbete al canal! Luego con dos planos podemos complementarle a la construcción un piso y un techo. Luego podemos elegir en perspectiva que se vea vista cámara 1 y podemos agregarle en las paredes internas distintos planos a modo de cuadros con imágenes de video comprimido o fotos. Y este es el resultado final. Será hasta la próxima y a pasarla bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!